VIDEOS DE MÉXICO 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 Gracias por ver el video. 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 Y bien, nos encontramos en la parte anterior de Pilla, en donde dijo el segura a ellos. Aquí está enterrado el hacendado Negrete con sus dos esposas. Quisimos entrar un poco a la capilla para ver. Al parecer está en ruina, no sabemos si está en uso o no, pero está todo cerrado. Vamos a ver si podemos entrar y pues si no, de aquí usted puede observar con perfección la antigüedad de esta maravillosa capilla que nos imaginamos que en algún momento estuvo bastante bien arreglada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Y seguimos aquí con ustedes en Vista Hermosa. Ahora estamos precisamente frente a la fachada de lo que fue la hacienda de Negrete. Ahorita preguntándole aquí con unos maravillosos chicos, me estaban platicando, también al productor le estaban platicando que esta hacienda ahora es una primaria, es una escuela primaria pública, lo que antes fue la famosa hacienda de Negrete. Vamos a hacer un poquito más, ya les platicamos hace un momento, esta hacienda formó lo que ahora es Vista Hermosa y bueno ya ahora tenemos el dato de que en la actualidad es una escuela primaria. Acompáñenos a seguir conociendo y recorriendo estos monumentos históricos, aquí tenemos a la cantidad de chicos que les gusta pasar y saludar para que los conozcan y para que nos siga acompañando. Gracias por ver el video.